Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Verano en León es sinónimo de lucha leonesa y de ello bien saben en la Virgen del Camino que como es tradicional ha celebrado su corro de lucha leonesa con arraigo dentro de las fiestas que durante este fin de semana se celebran en la localidad. Una cita que forma parte del calendario de la Liga de Verano de Lucha Leonesa en la que se compite de forma individual antes de dar paso al invierno y a la lucha por equipos. El gran ambiente y la acogida de los vecinos han reinado en esta cita donde compiten la categoría senior, tanto masculina como femenina. Alrededor de 70 luchadores se han citado en torno a las diferentes categorías para dejar bonitas caídas y emoción dentro del corro. En Ligeros, Víctor Llamazares ya llegaba como campeón de su peso mientras que Moisés Vega lo hacía en medios. Isabel Justel, por su parte, ya es campeona de Liga en Ligeras y Cecilia García en Pesadas. Un corro con recorrido dentro de las fiestas de la Virgen del Camino que sigue de celebración durante todo el fin de semana y fija en la lucha leonesa un encuentro con una tradición de toda la provincia. Ligeros, Víctor Ligeros y Cecilia García en Pesadas. Lógicamente. ¡Vamos, Isi! ¡Venga, va! ¡Isa! Vamos a ver si puede replicar Sandra. ¡Venga, Issa! ¡Isi! ¡Venga, Isi! ¡Venga, Isi! ¡Gracias!